¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Katerin por si nunca habían visto ninguno de mis videos y hoy les traigo este maquillaje que ustedes están viendo aquí en mis ojos. La verdad es un maquillaje un poquito colorido pero ustedes saben que ahorita está como que en tendencia estos maquillajes coloridos, muy atrevidos y pues la verdad les quise hacer esta opción. Bueno, espero que les guste mucho. Ya saben que ocupo productos económicos al alcance de todas y bueno, espero que les guste mucho, chicas. Pues vamos a ir comenzando, chicas. Como ustedes pueden ver, tomé la pomada de Anastasia y yo lo que voy haciendo, ya saben, es ir rellenando la ceja nada más. Y le voy dando un poco de forma. Ya no tomo más producto, con lo mismo que va sobrando de la brocha es con lo que empiezo a rellenar. Y también me ayuda de un cepillito. También coloco corrector para definirla un poco más y que se vea un poco más estética y mejor hecha la ceja. Ahora voy a volver a agarrar mi corrector. Ese es el de Natura. Lo voy a estar colocando de esta forma por todo el párpado y me voy a ayudar de una brocha sintética para difuminar todo este corrector. Y la verdad que les recomiendo bastante este corrector porque es muy muy bueno. También me voy a ayudar de unas cintas y esto va a ser para que me quede mejor, más marcado, digamos. Y ya vieron el tono que empecé a tomar. Va a ser como un tono de transición. La verdad que me gusta mucho este tono, vean. Y a mí me gusta cómo se difumina en lo personal. Yo comienzo tomando de poco en poco y ya después voy intensificando. La cinta lo que va a hacer es me va a ayudar a marcar un poco más el ojo que quede mejor, más derecho. Y yo lo estoy haciendo de esta manera, chicas. Ahora voy a tomar otro tono, es parecido pero es más fuerte. Y ese lo voy a estar usando para dar profundidad en mi cuenca. Lo voy a poner de igual manera con la misma brocha, no cambié. Y lo estoy colocando ligeramente por debajo del primer tono. Y comienzo a difuminar de esta forma. Lo mismo hago con el otro ojo. Comienzo como que del exterior y voy metiendo el producto, así es como me acomodo. Y solamente como siempre les menciono, es difuminar muchachas. Ahora tomé una brocha más pequeñita y tomé como que un ligero toque de tono amarillo, el tono amarillo de la paleta. Y con ese empecé muy poquito a difuminar los bordes de los tonos. Sin llegar al hueso de la ceja, eso es lo que a mí me gusta hacer. Ahora, aquí me adelanto un poco cortando mi párpado porque la verdad es que me tardo bastante y pues no las quería aburrir. Y me ayudo de una brocha sintética y con la esponja solamente retiro el exceso para que no me quede en pliegues. Ahora, como vieron este maquillaje va a ser un poquito colorido, el primer tono que voy a colocar va a ser el amarillo. Y me voy a estar ayudando de tres diferentes brochitas planas para ir colocando los tres tonos diferentes. Ahí como ven estoy ocupando el amarillo, después voy a colocar el tono verde. Primero coloco el producto a golpecitos, no lo barro, nada más lo coloco a golpecitos. Y ya por último ocupé esa brocha para colocar el tono rosa. Y también lo que hice fue que me ayude de una brochita pequeñita, un poco suelta, para poder difuminar bien los tonos y que no se vieran como que las marcas nada más de la sombra. Esa es la brocha que les digo y solamente me puse a difuminar un poquito. Ahora usé este delineador de prosa y como ven ya me quité de un lado la cinta, ahora vamos con el otro lado. Y no puede faltar, ustedes saben, el toque de glitter en los maquillajes que hago y usé el de Italia Deluxe. Ahora voy a estar ocupando mi primer de Beauty Creations, también ya vieron que me coloqué pestañas y eso le da un plus al maquillaje, recuérdenlo. Dejo que lo absorba mi piel un poco el primer, también saben que se los recomiendo. Y voy a estar colocando un poco de corrector en naranja para como camuflajear esas manchas o esa pigmentación que tengo en la piel. Y también comienzo a difuminar normal. Ya cuando difumine esto, lo que hice fue colocar ahora sí ya mi base. Y pues ya saben que me quiero terminar la base de Bisú y esa es la que he estado ocupando bastante. Más bien casi siempre es la que ocupo. Y pues difuminamos muy muy bien. Voy a volver a ocupar también el mismo corrector de Natura, que la verdad me gusta, como se los repito. Me gusta, saben que, la fórmula, como que se difumina muy muy bien y no te deja como que líneas, no hace que te las marque, no sé si me explique. También ocupé mi corrector oscuro que es el de Bisú. Y ahí lo estoy difuminando con la misma esponja, ustedes pueden observar. Y bueno, ya que tenemos difuminado, voy a pasar con la paleta de Amoros. Y voy a estar haciendo una combinación de los dos tonos claros para sellar el corrector claro. Principalmente donde sello es debajo del ojo, en esta área y en la frente. Y de la misma paleta voy a estar ocupando este tono de aquí arriba con mi brocha que ustedes ya me la han visto muchas veces. Y solamente comienzo a sombrar un poquito, como ven en esta ocasión no le estoy marcando tanto, solamente un poquito. Y hasta ahorita nos va quedando así el maquillaje, chicas. Espero que les vaya gustando, recuerden que esto es, pues ahora sí que maquillajes bien fáciles que todas podamos hacer. Y con productos también al alcance de todas. Voy a tomar una paleta de San Nige y voy a tomar una brocha de Beauty Creations. Y voy a tomar ese tono rosa que es un tono mate. Y solamente para dar un ligero toque de color y que la piel se vea saludable. Y esta brocha se la recomiendo mucho para el rubor, a mí me gusta mucho. Y ahora lo que voy a hacer es volver a la paleta y volver a mis ojos. Voy a estar tomando ese tono que es como un tono bugambilia, como un tono uva, no sé, está muy muy bonito. Y lo aplico primero con la brocha angulada, como ustedes pueden observar. Pero ya para difuminar voy a tomar esa otra pequeñita, que es de Prolux y comienzo a difuminar, chicas. Ahora lo que voy a hacer es tomar mi paleta de Amoros de iluminadores, que me gusta bastante. Y voy a estar aplicando ese tono. En serio que está barata y bien, bien buena esa paleta, chicas. Y por si ya no se alcanza a ver, voy a estar ocupando de labial uno de la bonita chica. Que ustedes ya me han visto, es un set grande. Y ese fue el que ocupé hoy. Es como un tono naranjita. Y así es como quedó, muchachas. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos.